Gente, les voy a hacer una guía paso a paso para ganar todas las partidas Cualquier duda, cualquier pregunta ya saben que me la pueden dejar aquí en los comentarios En esta ocasión, vámonos con los guerreros Yo soy Arganit y entramos al video Bueno y obviamente esto lo vamos a empezar en partida clasificatoria de una, en ranked Estamos en plata 1, creo que ya estamos a punto de subir Pero bueno, vamos a ver si subimos en esta misma partida para que quede más épico Si claro, partida de ascenso, obviamente, no importa, vamos para esta Me dice que tengas pendiente que es una partida de ascenso Que, hey, hey, una partida de ascenso, así que pilas Pero vamos a subir, vamos a subirla Esperemos que arranque la partida Bueno y encontramos partida, luego de veintitantos segundos Nosotros lo van a ver, yo voy a cortar esto porque no, a ponerlo ahí y esperar Vámonos, tanque, enseguida Tanquecito Y cogemos acá a la señora Wuhan ¿Qué más que Wuhan? La Wuhan es la esencial para esto Te amo el video criar Voy a ver, tengo la skin Uy, sí Ah bueno, ya que me dijeron la skin Vamos a aprovechar Y nos vamos con skin No tenía la oportunidad de ir con skin Me la habían dado Pero ya que me la dieron No sé ni en qué me la gané No sé Pero me la dieron, así que vamos a aprovecharla Bueno, ¿qué hago yo? Me voy con Wuhan Y a veces pienso en si le meto otra habilidad Como por ejemplo ejecutar o intimidar Me gusta el destello porque a veces quedo mal expuesto Porque como es tan melee Tengo que ir hacia el frente Pero bueno, me voy con el destello Pueden cambiarlo Ustedes eran Deciden si quieren cambiarlo Las runas que llevo Pues bueno, me voy por la parte de arriba Solo de tanque No cambio nada No sé si por ahí están como hablando Es que voy a bajarle un poquitico Para que no escuchen la voz de fondo Porque por ahí como que hay un duo Me imagino que ese duo va a estar hablando En los objetivos que usted nos haga Entonces, ¿qué hago? Arrancamos de una Compramos la espada Y subimos la segunda habilidad Que es la habilidad de daño La habilidad del medio ¿Por qué? Porque con esta habilidad Lo que voy a hacer es Ralentizar y pegar una carga Entonces ¿Qué hacemos al entrar a la línea? Nos metemos aquí En la amareza Al lado izquierdo No vaya a ser que aparezca por aquí Nuestro contendiente Tratemos siempre de subir de nivel ¿Cómo lo ven? Entonces mira Y aquí ya le pegué el primero Y lo estuneé Entonces ¿Qué va a hacer él? Va a atacarme Y no me va a hacer el suficiente daño Yo lo que voy a hacer Que lo voy a estar noqueando Tiro la habilidad para este lado Miren la habilidad que tiene ya Ahí está estuneado Entonces listo Subió a nivel 2 Yo también Pero entonces yo Me regreso Porque Él subió primero que yo Al subir primero que yo Obtuvo más vida Ah Ya sé que me pasó Que no había comprado la habilidad Entonces Nos curamos un poco acá Hay que jugarla con calma Sabe jugar un poquitico mejor Cuando estamos jugando ya partidas clasificatorias No estamos jugando con gente pelle Estamos jugando con gente que sabe Tiramos la habilidad Y Nos regresamos No se estresen Háganlo con calma Si ven que están quedándose por detrás Bájense a la torre Esto Utilizamos la habilidad de daño Cargamos aquí Mi vida está demasiado baja Así que aquí tengo dos opciones O más riesgo Y obvio no me voy a arriesgar Porque mírenme la vida Me voy para la casa Cuando ya ustedes tienen la vida así Para la casa No se queden ahí Cúrense Es mejor no darle una kill Al enemigo Porque ahí vas a perder Perder Perdón Van a perder farmeo Y van a perder Mucha experiencia Entonces mejor lo que hacemos Es regresarnos Bueno Por allá Nos hicieron un doble kill Pero bueno Dos para dos Se ganaron Y tú Tiro la habilidad Pum Y ahí lo congele Y alcanzo a que la torre le pegara Entonces vengo Me meto Y me regreso Tiro la habilidad Pum Y tengo la ulti Al tener la ulti Este es mío Y es GG Primera kill ¿Si ven? Porque hay que esperar Entonces ahora que hago yo Tengo que coger experiencia Entonces para experiencia Nos venimos para acá Para la jungla Y ganamos a este bicho Con eso vamos a poder Tener la oportunidad De subir a nivel 5 Cuando él regrese Yo voy a hacer nivel 5 Con más artículos Más farmeo Y más dominio de mapa Entonces es así Lo que tienen que hacer No se azaren Muchas veces ¿Qué pasa? Cuando vemos que nos gankean Que nos atacan Nos estresamos Ahora bien Le meto la habilidad Pum Me regreso Estás Él está estresado Porque cree que me va a ganar Mira ahí Pum Y ulti Y entonces ¿Qué pasa? Aquí ya tengo yo la ventaja Vengo para acá Pum Listo Para tu casa otra vez ¿Si ven? Ya con calma No hay que correr No hay que estresarse Recuerden siempre venir A buscar farmeo Si ya no pueden atacar a la torre No se pongan a atacar a la torre Busquemos farmeo Con eso lo que hacemos Es subimos de nivel Y cuando nuestro contriscante Venga Vamos a tener más nivel que él Ya en este punto Nosotros tenemos La línea Arriba Siempre Busquen tener la línea arriba No hay que yo quiero Destruir la torre rápido Si Es bueno a veces hacerlo Porque con eso Lo que hacemos es que ganamos Pero miren Ahí está la jungla Si ven Porque hay que estar pendiente Entonces ya él tiene su jungla Tengo que jugar con más cautela Porque ¿Qué van a hacer? Van a querer gankearme entre los dos Entonces yo Voy a jugar con cautela No me voy a estresar La jungla es nivel 7 Que vengan hasta Hasta mi base Y yo aquí Voy a mantenerlos Esto es lo que hace que Un jugador Se note la diferencia Cuando no tenemos nosotros Nuestra jungla La jungla va Por ejemplo La jungla no ha venido Ni una sola vez Y la jungla de él Ya ha venido a gankearnos Dos veces Pero ¿Qué está haciendo mi jungla? Mi jungla está en bot Me imagino que es el dúo Del que estamos hablando Entonces ¿Qué hago yo? No me voy a quedar sin ganar experiencia Vengo Y le quito un poquitico de far A mi jungla Mi jungla por ahora No va a venir Mira Sin tu novia no puede Si ves Están jugando los dos juntos Bien Está bien Chévere Bacán Retirada Listo Ya me voy Ya todo bien Voy en camino Ok No ha pasado nada Déjamelo a mi Gracias Está Están El equipo El equipo rival Está tilteado ¿Y por qué está tilteado? Porque mi jungla Está jugando en dúo Y obvio Va a ayudar a su amigo O a su amiga Bueno Son como una parejita Bacán Entonces ¿Qué hago yo? Ulti aquí Estuneo Y Lo que pasa es que Él no sabe que yo tengo La ventaja Así Uy Ulti Bien Hizo la ulti Muy bien 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 Ahí se salvó Porque utilizo bien la ulti Y ahí está Mi equipo Haciendo de las suyas Necesito subir a nivel 8 Ya Con eso Tengo más posibilidades Listo Tengo que estar pendiente Donde está mi jungla Para ver si Si la yo Ah bueno Bien jungla Bien O sea la jungla está jugando bien Está haciendo los objetivos Algo que yo pido Por favor junglas Hagan los objetivos Si ya salieron Ey Usen el top Para que el top Les dé una mano No se queden sin eso De verdad que Es muy molesto Cuando Están los objetivos ahí Y no los hacen Bueno vengo Utilizo el martillo acá Aquí le pego la mitad Utilizo mi ulti ¿Por qué utilizo mi ulti tan rápido? Porque mi ulti se carga rapidísimo 30 segundos ya la tengo Entonces ya con eso Lo que hice es que lo mandé A que busque la curación Que si vieron Ya la cogió Entonces me regreso ¿Por qué? Porque no me sirve quedarme ahí Vengo y cojo este bicho de acá Y gano experiencia Siempre buscar la experiencia Entre más rápido Tengamos experiencia Más vida vamos a tener Más nivel vamos a tener Más habilidades Me curo un poquito Ya que Mira ahí se teleportó Al hacer eso Yo podría irme A A A A A A A Pero para qué Más bien voy a aprovechar Y farmeo A full Para la torre Porque me dejó La torre libre Pero ya vienen hacia arriba Entonces le pego Me regreso Porque ya vienen Ya lo vieron Entonces ahí se regresan No se queden Siempre pendientes al minimapa Si los vieron Ahí se vinieron Pero ya yo estaba preparado ¿Por qué? Porque estoy mirando El minimapa Ese es otro consejo No dejen de mirar El minimapa Bueno Ahora hay tres aquí O dos Bueno hay dos Entonces Me quedo en la base No voy a hacer nada Me quedo quietecito En la base Y chévere Eso es lo que hay que buscar Pero bajé un poquitico más Porque están hablando como mucho Y no alcanzo yo Ah bueno Ve Los minios destruyeron la torreta Y ni siquiera me di cuenta Entonces con eso Ya ahora si Bajo al mid Para ayudar a mi equipo A destruir esa torre Oye ya se están dando trompadas Y no me invitaron Ay De papayita Vamos a hacer eso Mijos Estamos todos aquí juntos Vamos por esa torreta Ah bueno que Que se encargue la La DC Listo Perfecto Ya la primera línea Es de nosotros Que quiere decir Que tenemos una ventaja De líneas Que hago yo aquí Si ya veo que las torres Están farmeadas Bueno aquí tengo un poquitico De farm Seguir Siempre seguir buscando nivel No se olviden de buscar nivel Porque hay veces que Ya nos juntamos Y empezamos a hacer Pwps 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 Y Perdemos experiencia Bueno aquí Entramos al pwp Entro con ulti Entro con ulti Salgo un poquito Aquí Tanteo Pagiri Me regreso ¿Por qué? Porque el objetivo es Pegarles a distancia Es quieto Pasa nada Continuamos por acá La parejita está jugando como bien El duo Así que me gusta eso Voy a buscar que se regrese Ahí ojo que se está pegando Ojo Ojo No te dejes cascar Están todos juntos Entonces que hago yo ahí Perder el tiempo No voy a hacer nada Lo que voy a hacer es venirme Acá A ganar esto Y gano un poco más de experiencia Y lo que hago es Impulsar la línea del top Que hago yo Todos en mi Todos en mi Haciendo nada Perdiendo el tiempo Nada Cambiémonos de línea Entonces ya aquí Se vino este man Se toma su tabacazo Echo para acá Le pego Pum En toda la mitad Bien Vengo para acá Pum Le sigo pegando Y ahora sí Unta Entonces vengo para acá Y esquivo Y se me vinieron todos Como se me vinieron todos Pero Nada Estaba lista Estaba lista Ahí me va a tocar Regalar la torre Entonces mi equipo Que debería hacer Ir a fuchear duro Las líneas Porque yo no me voy a quedar Defendiendo ahí Lo que voy a dar es una kill Entonces no Me quedo quieto Ahí no voy a hacer Absolutamente nada Continúo mi camino ¿Qué estás haciendo jungla? No te quedes ahí Bueno voy por el mit Se me vinieron los cuatro Imagínate Los cuatro Imagínense Ahora mírenme el nivel Estoy muy bajo De nivel ¿Por qué? Por esa falla Que me pasó ahí Necesito Farmear Como loco El top se vino Solito acá Tuvo un cayó El top Y Nos dio El boss Gracias top Cositas Errores Me vengo por acá atrás Ya que vi A mi maga Pero no Mi maga Se iba allá Como loca Lo que tenemos que hacer nosotros Es seguir Farmeando Gente Farmeemos Farmeemos Bueno ya tenemos Un poquitico Tenemos la espada Voy a tratar de buscar Más nivel Bueno ahí derrotaron a uno Así que Tenemos la oportunidad De atacar Bueno ya que te quedaste ahí Me salve Y los minions No van a llegar los minions Bueno me voy para la jungla mía A buscar nivel Necesito subir A nivel 13 Quédate tú con O yo con esto pequeñito No pero déjame Al go Y por favor Ahí tú eres nivel 14 Déjame a mi Mírame el nivel a mi Estoy bajito Menos 13 Tengo 13 Vamos para el centro Bien Racha eliminaciones Listo Derrotado Vámonos por el mid Completos Y los minions No llegan Dos Uno Y me ralentizo Ah que llegan los minions Gente que vaina Y se está demorando la partida Es una partida larguita Que bueno porque Que al vida un poco más largo Así que van a poder ver Mejores cositas Bueno ahí ya Los minions destruyeron la torreta Oh la destruí yo Destruyeron los minions Listo Una torre menos Entonces Experiencia gente Siempre experiencia Estoy muy quedado de nivel Demasiado quedado de nivel Ya aquí porque ya yo Debería ser Bajo menos nivel En 14 o 15 Y estoy quedado de nivel Porque El otro equipo no es que Estén jugando tan mal Están jugando juntos Están hablando Ya estamos en ligas en las que la gente No se va a dejar ganar tan fácil Uy 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 Quieto Compraste cielo puro Bien Pero aún no lo voy a usar Me voy para el centro A ayudar a mi equipo Usémoslo porque parece que vamos a entrar en pelea Efectivamente Entramos con ulti Y esto uníamos acá Si ven Entonces eso Rompimos la formación Dejamos a todos ellos Solo Y nosotros Entramos a la batalla Ahora llevo 4 kills Y los minions que no llegan A destruir esa torre Ellos no tienen el tanque en estos momentos El tanque soy yo ¿Qué tengo que hacer yo? Buscar Que mi equipo haga daño a distancia Uy 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 Cúrate, cúrate O cúreme Listo Péguenle, péguenle Hecho para atrás Bien Bueno Ahí hice lo que tenía que hacer ¿Qué tenía que hacer? Hacer que mi equipo aguantara Y Logré aguantar Ellos lograron hacer el daño Pero Se van a dejar cascar aquí No, no creo ¿O sí? No, no creo Bueno A ver A ver ¿Qué está pasando? Me está haciendo falta como daño No sé No hay suficiente daño Pero bueno Ahí ganaron Está bien Que ya Nuestro Nuestro ADS Es nivel 15 Y el soporte es nivel 14 Imagínate El soporte tiene más vida que yo Pega, pega a la torre Pega a la torre ADS Bien A la torre, la torre Bien, 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 bien Tiren esa torre Tirenla No le dio tiempo No le dio tiempo Bueno Me voy por el Por el bot Porque Voy a tratar de pushar esa línea Así de esa manera Voy a tratar de que Suba las líneas Aunque Que no hemos hecho Este objetivo Porque la jungla No lo ha hecho La jungla Está haciendo Otra cosa Entonces Subí a nivel 15 Si me dejan pushar la línea Subo casi a nivel 16 Bueno Ya tengo una mejor espada Vamos Minions Vamos a destruir Esa torre Listo Cayó la torre Y aquí Que se está dando Trompán Entre La torre La torre La torre Vamos por la torre Rápido Bien Entonces ya Tenemos abierto Dos torres Bueno Necesito la ulti Bueno aquí cayó Esto cayó también Y creo que esto es GG Gente Bueno Y así Se ganan las partidas Esta es una guía básica Un poco larga Si La partida quedó larga Pero el objetivo es Que si lo hacen De esta manera Van a ganar casi Todas las partidas Miren la racha Que ya llevo Si no me acuerdo más Llevo con una racha Como de 10 O 15 victorias De seguida Jugando así Y hemos subido A oro A oro Si A oro señores Somos oro 4 Y con skin Miren Racha de victorias 11 Racha de victorias Bueno Por acá Te estaré dejando Otra de mis guías No olvides darle un ojo No olvides darle un ojo